Seguro conoces a alguien que es fanático de alguna banda de K-Pop, o quizás tú seas uno de ellos. Pero, ¿sabías que este género esconde muchos secretos turbios? Entre ellos explotación, presión laboral y manipulación. Situación tan delicada que en más de una ocasión han conducido a los idols a un colapso fatal. Lee Zuman, fundador de la mítica empresa SM Entertainment, es considerado por muchos el Steve Jobs del K-Pop. Gracias a las ideas de este hombre, la industria del espectáculo surcoreano ha alcanzado niveles estratosféricos de popularidad, todo a partir de una fórmula sencilla pero eficaz, la combinación de la artificiosa y millonaria industria musical estadounidense y la estricta disciplina del trabajo propia de los países orientales. El K-Pop resulta siniestro desde su proceso de formación, o quizás sea mejor decir, producción de ídolos. El Calvario comienza con un exhaustivo casting por todo el país. Las futuras estrellas son captadas desde tempranas edades, y entonces su vida se torna un infierno disfrazado de paraíso. La empresa de entretenimiento toma el control absoluto de sus acciones. Los obliga a separarse de sus familias para después imponerles estrictos horarios de formación e ensayo. En algunos casos, estos cronogramas incluyen menos de 5 horas de sueño diario. Las compañías ordenan a las jóvenes promesas cómo vestir, cómo actuar en público y en privado, cómo llevar su alimentación e incluso, llegan a pagar intervenciones estéticas en caso de considerar lo necesario. De igual forma, los idols tienen prohibido cambiar cualquier elemento de su imagen sin previo permiso. Color de cabello, peinado, maquillaje, modificaciones corporales e incluso, las empresas llegan al extremo de decir qué marca y modelo de celular deben utilizar sus jóvenes empleados, quienes están entregados en cuerpo y alma. La fama no llega tan fácilmente, dado que solo uno de cada 10 pupilos se convierte en un auténtico idol. Aquellos que logran tener éxito continúan viviendo bajo el férreo mandato de su empleador, y las rutinas se vuelven más exigentes y extenuantes. Una de las prohibiciones más crueles consisten en que los artistas no tienen permitido ningún tipo de relación sentimental con nadie, a menos que las empresas lo pacten de antemano con un claro objetivo económico. Los fans también hacen su parte e intensifican la presión ya que en muchas ocasiones ellos exigen que se construyan noviazgos entre integrantes. Pero ni creas que los obsesivos seguidores del K-pop se detienen ahí. En Corea del Sur son comunes los Azaeng, fanáticos radicales que llegan al extremo de conseguir datos personales de sus artistas favoritos, tales como número de teléfono, correo electrónico y contactos personales y familiares. Si eso te parece poco, espera escuchar esto. Los Azaeng han llegado a hackear celulares y computadoras, además de que literalmente compran datos sobre las agendas completas de sus ídolos, que incluyen vuelos de avión, hoteles donde se hospedan, autos en los que se transportan, y en fin, cada actividad, cada lugar, cada acción se encuentra expuesta al ojo público. Si el video te está gustando, no olvides dejar una reacción. Quizás pensarás que este es el duro precio de la fama para los Airos, y que se compensa con la gran cantidad de dinero que seguramente ganan. Pero no, las cosas no son así. Por el contrario, la mayor parte de la exagerada recaudación monetaria que produce el fenómeno K-Pop se la quedan los altos mandos y productores de las empresas de espectáculos. Gracias, me gusta el dinero. Para que te des una idea, los integrantes de las bandas reciben tan solo un porcentaje que ronda el 20%, dividido entre todos. ¿Te parece algo justo? Por supuesto que toda esta carga física, laboral, sentimental y psicológica han llegado a afectar a varios de estos artistas. ¿Tienen alguna salida? No. La sociedad surcoreana es sumamente especial y opresiva en cuanto a la atención psicológica, pues aún resulta un tremendo tabú el hecho de acudir a terapia. Tal presión se intensifica cuando se trata de sus superestrellas, en quienes se mira como un signo de debilidad o incluso de pereza. Muesa de esto son las afecciones emocionales y colapsos psicológicos que han sufrido artistas como Jong-Wi-un o Jae-yeon, quienes llegaron al límite, ya que tomaron la fatal decisión de acabar con su propia vida. ¿Las razones? ¿Incesantes presiones? ¿Incesantes presiones, acosos y abusos tanto de la industria como de los fanáticos? Nada es lo que aparece detrás de los delicados rostros y las impresionantes coreografías de los ídolos surcoreanos. Y es que detrás de cada talento joven, se esconden empresarios egoístas, productores ambiciosos y fans que transforman la vida de estos jóvenes en un infierno. ¿Y por qué aguantar todo eso? Pues, por un poco de fama. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la industria del K-pop? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.